¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Ajá! ¡Ves! ¡Ves! ¡Bebé quiere también! ¡Un, dos, tres! ¡Se la come como ves! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! ¡La carabatilla no está bien! ¡Niom, niom, 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 niom! ¡Queremos más! ¡Ja, ja, ja! ¡Cones, frijoles! ¡Hay que comer frijoles! ¡Sí, sí, sí! ¡Quiero comer frijoles! ¡Bien, bien! ¡Son buenos para ti! ¡Bien, bien, bien! ¡Me encantan, sí! ¡Ajá! ¡Ven, ven! ¡Y si quiere también! ¡Un, dos, tres! ¡Se los come como ves! ¡Ja, ja, ja! ¡Los frijoles ya no están! ¡All right! ¡Niom, niom, 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 niom! ¡Queremos más! ¡Brócoli! ¡Brócoli! ¡Hay que comer brócoli! ¡Sí, sí, sí! ¡Quiero comer brócoli! ¡Bien, bien! ¡Es bueno para ti! ¡Bien, bien, bien! ¡Me encanta! ¡Sí, sí! ¡Bien, bien! ¡Donald quiere también! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Se los come como ves! ¡Ja, ja, ja! ¡El brócoli ya no está! ¡Niom, niom, 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 niom! ¡Queremos más! ¡Uno, cariño, espero a que... ¡Tienes respeto, papá, contigo! ¡Vamos, te quedas, se sientan mejor! ¡Les daré la cura, un poco dormir! ¡Oh, no, cariño, espero a que te vienes desfriado, papá, contigo! ¡Vamos, te quedas, se sientan mejor! ¡Les daré la cura, un poco dormir! ¡Oh, no, cariño, espera a que te vienes desfriado! ¡Estoy siendo papá, contigo! ¡Vamos, te quedas, se sientan mejor! ¡Les daré la cura, un poco dormir! ¡Oh, no, cariño, espera a que te... ¡Te sientes mejor, papá, contigo! ¡Levántate si no es el momento! ¡Partido es divertido, invadido! ¡Vamos, niños, vamos! ¡Doctor, doctor, no tengas temor! ¡No sentirás dolor, estos días se verán! ¡Muy brillantes sentiste tu amigo, no tengáis miedo! ¡Niños y niña, vamos al dentista! ¡Niños y niñas, vamos al dentista! ¡Ohh, no, 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 no! Vamos niños, vamos Al dentista no tengas temor No sentirás dolor, tus dientes se verán Muy brillante, sentiste tu amigo No tengáis miedo Niños y niñas, vamos al dentista Niños y niñas, vamos al dentista Niños y niñas, vamos al dentista ¡Guau! 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 No sentirás dolor, tus dientes se verán Muy brillante, sentiste tu amigo No tengáis miedo Niños y niñas, vamos al dentista Niños y niñas, vamos al dentista Niños y niñas, vamos al dentista ¡Guau! 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 Guau! Guau! ¡Guau! ¡Guau! Guau! Cómo duele, necesito de que ayuda mi patito Sé paciente, sé que dolor pero tú muy fuerte Yo doy vendaje, ahora te daré Eso es todo, ya no duele Hijo, hijito, qué cariño Me pegué mi pie fuerte Hijo, hijito, cómo duele, necesito de que ayuda mi patito Sé paciente, sé que dolor pero tú muy fuerte Yo doy vendaje, ahora te daré Eso es todo, ya no duele Hijo, hijito, qué cariño Lástima, doy mucho la mano Oí, hijito, qué cariño ¡Delicioso! Cómo duele, necesito de que ayuda mi patito Sé paciente, sé que dolor pero tú muy fuerte Yo doy vendaje, ahora te daré Eso es todo, ya no duele Max, Max, Max ¡Papá, mira! Me golpeé la cabeza Me golpeé la cabeza Oh, hijito, cómo duele, necesito de que ayuda mi papito Sé paciente, sé que dolor pero tú muy fuerte Yo doy vendaje, ahora te daré Eso es todo, ya no duele Gracias, doctor De nada La moneca de mis polis estaba mala malita Y llamó al doctor a su casa casita El doctor llegó con su bolso el sombrero Y llamó a la puerta con un toc 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 ¡Hola! 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 ¡Ay, ay, 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 ay! Él miró a la moneca y sacude la cabeza Dime Spole la moneca necesita la paz Escribe una receta en un trozo de papel Dije si por la mañana verá la moneca La moneca de mis polis estaba mala malita Y llamó al doctor a su casa casita El doctor llegó con su bolso el sombrero Y llamó a la puerta con un toc 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 ¡Hola! 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 ¡Ay, ay, 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 ay! Él miró a la moneca y sacude la cabeza Dime Spole la moneca necesita la paz Escribe una receta en un trozo de papel Dije si por la mañana verá la moneca La moneca de mis polis estaba mala malita Y llamó al doctor a su casa casita El doctor llegó con su bolso el sombrero Y llamó a la puerta con un toc 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 ¡Hola! 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 Él miró a la moneca y sacude la cabeza Dime Spole la moneca necesita la paz Escribe una receta en un trozo de papel Dije si por la mañana verá la moneca ¡Sộngan! ¡Hola! 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 Beléname la moneca! ¡Hola! Papi-papsi mi amor Golpé mi mano y siento ardor Mira pa' ti, hau, vio, hazme muy, muy mejor Ay, ay, bebé, estás bien Dele, yo sé, pero estás bien Vendás y curas te harán bien Te ayudan, bubu, a sentirte bien Papi, papi, sí, Maxi Me pegué muy fuerte el pie Ah, 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 cari, ah, vio, hazme bubu y mejor Ay bebé, estás bien, duele yo sé, pero estás bien, vendas y curas te harán bien, te ayudan Bubu a sentirte bien. ¡Papí, papí, sí, bebé, me caí dos sin querer! Au, au, papi, au, vi, au Hazme bubu y mejorar Ay, ay, bebé, estás bien No ve, yo sé, pero estás bien Vendas y curas te harán bien Te ayudan bubu a sentirte bien Ay, ay, bebé, estás bien Oh, cariño, qué pasó Corté mi mano sin querer Au, me duele, au, vi, au Hazme bubu y mejorar Ay, ay, bebé, estás bien No ve, yo sé, pero estás bien Vendas y curas te harán bien Te ayudan bubu a sentirte bien ¿Quién rompe la piñata? No ¿Quién la rompa Chati? No ¿Quién la rompa Ricky? No ¿Quién la rompa Bamba? No ¿Quién la rompa Lili? No ¿Quién la rompa Chati? No No ¿Quién la rompa Ricky? No ¿Quién la rompa Bamba? No ¿Quién la rompa Chati? No ¿Quién la rompa Riki? No ¿Quién la rompa riki? No Que la rompa Bamba, que la rompa Lili, que la rompa Chaki Vita mamita, yo voy a llorar, si no me das un palo, a romper la piñata Dale la, dale la piñata, rompela, rompe la piñata Dale la, dale la piñata, rompela, rompe la piñata Dale la, dale, 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 ¡Germano Calabata! 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 Bebe l'oro, bebe l'oro, ¿dónde está tu mamá? No lo sé, no lo sé, ayúdame a encontrarla No No Sí Bebe l'oro, bebe l'oro, ¿esta es tu mamá? Sí es ella, sí es ella, estoy tan feliz Bebe l'oro, bebe l'oro, bebe l'oro, ¿dónde está tu mamá? No lo sé, no lo sé, ayúdame a encontrarla No No Bebe delfín, bebe delfín, ¿esta es tu mamá? Sí es ella, sí es ella, estoy tan feliz Bebe mono, bebe mono, ¿dónde está tu mamá? No lo sé, no lo sé, ayúdame a encontrarla No No Bebe mono, bebe mono, bebe mono, ¿esta es tu mamá? Sí es ella, sí es ella, estoy tan feliz La arena es caliente La arena es caliente, ¿dónde abarcas? La arena es caliente, ¿dónde abarcas? Amigo, gracias, me puse a barcas Amigo, gracias, me puse a barcas El mar es frío, frío, envuélvete en toalla El mar es frío, frío, envuélvete en toalla Amigo, gracias, me cumplí con toalla Amigo, gracias, me cumplí con toalla Tu cabeza tan caliente, ponte un sombrero Tu cabeza tan caliente, ponte un sombrero Amigo, gracias, me puse sombrero Amigo, gracias, me puse sombrero El helado es frío, frío, come más despacio El helado es frío, frío, come más despacio Amigo, gracias, comémoslo juntos Amigo, gracias, es muy delicioso Hemos perdido nuestro hamster Hoy lo buscamos a lugares diferentes ¿Dónde tic-toc? ¿Dónde se vas? No encontramos tic-toc Pero lo encontraré Buscámosle con celo Tic-toc escondió Nos buscamos y ya todo el día se esconde Vamos buscarlo otra vez Tic-toc escondió ¿Dónde vas? En un lugar Tenemos que atraer Tengo una idea Hemos perdido nuestro hamster Hoy lo buscamos a lugares diferentes ¿Dónde tic-toc? ¿Dónde se vas? No encontramos tic-toc Es nueve Las niñas Es caramelo Vamos Hemos perdido nuestro hamster Hoy lo buscamos a lugares diferentes ¿Dónde tic-toc? ¿Dónde se vas? No encontramos tic-toc Es nueve Los niñas Es sanadorias Vamos Buscamos aquí y allá Pero encontramos mascota nuestra Eso es nuestro hamster Muy bonito nuestro hamster Eso es tic-toc Buscamos aquí y allá La, 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 la Hay que ver욱-a, la, la, la Muchísima